...de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero que me siga No he cambiado nada a mi sentir Aunque me haces mal, te quiero Mi corazón es tan redondo Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto a mi amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un rojo Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Todos los niños, los niños, los barajunas que se dejan Alcanzar lo verás Y lo que yo te ofrezco es algo indivisional Indivisional Y tú te das Jugando a enamorar Todas las cosas Y tú te das